Más de veinte movimientos y un silencio. ¿Por qué lo que nos atrae no son a veces las acciones, sino el misterio? Sin decirlo, no dejamos de vernos. ¿Cómo es posible sentir los latidos de un otro lado de un escenario virtual? El pulsar del impenetrable se abre paso entre la arboleda, traspasando distancias e imposibilidades. Mensajes en la noche. Corazones bombeando más y más y más sangre. Está bien. Juguemos a ver cómo es descubrirnos. Tocar sin tocarnos. Trío. Tocar sin tocarnos. Gracias.